¡Club Ipco! Allí piden un momento, por favor, uno de los caballerizos. ¡Listo! Si allá van las participantes, retrasa el número 8, el ejemplar Doctora Fina, queda en el último lugar, también con problemas el 1, el ejemplar Rating Star. Por la parte central, Moni Secret a tomar la punta, ataca por la parte interior, Carolina también va a la Rujanera de una vez con Kevira a pelear por el primer lugar y también se viene metiendo Srin Faxi del primero al quinto, tres largos. Avanza para el sexto lugar por la parte exterior de la cancha, ahora el ejemplar Atenea que se viene metiendo por el centro de la cancha, Las Mares ataca por dentro, después trata de incorporarse Black Diva a unos 10 largos con el ejemplar número 2, Rachel of Destiny. Los últimos puestos son pero bastante lejos para los ejemplares, señora Fili y Doctora Fina, los primeros 400 en 23 segundos, 56 centésimas. Moni Secret cómoda adelante, la Rujanera viene a buscarla por tercera línea cuando giran la última curva, Kevira corre mucho también cuando entran ya al derecho. Moni Secret adelante, abre con tres largos, la Rujanera haciendo esfuerzos en los 300 metros finales, ataca para el tercero Srin Faxi para el cuarto lugar, Kevira insiste la Rujanera contra Moni Secret en la mitad de la recta. Moni Secret adelante, la Rujanera un largo, Moni Secret por dentro, la Rujanera le iguala, se defiende Moni Secret, insiste la Rujanera, la Rujanera por fuera, Moni Secret por dentro, dominó la Rujanera. Número 10 sobre Moni Secret, tercera Princesa Giovanna, cuarta Srin Faxi, quinta Carolinita, después Black Diva, Atenea, más atrás llega Kevira con Rachel of Destiny. Muy retiradas, doctora Fina, señora Sila, las mares, arriba en el penúltimo puesto y en el último lugar, Radiant Star. Otra conducción excelente de Carlos Rojas, permite que la Rujanera abandone el lote de perdedoras.